Una, dos, tres, tres. Muy bien, muchas felicidades y con esto ha quedado declarado especialmente el nuevo sistema de justicia penal de la región de Zamora, Michoacán, que estará vigente a partir de la paz. El gobernador del estado, Silván Aureoles Conejo, prometió que a partir de este jueves 11, el tema de la seguridad en Michoacán cambiará sustancialmente con la conformación de la Policía Única y la conclusión de los grupos de civiles armados. Durante su mensaje en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el mandatario prometió medidas fuertes para romper inercias y vicios en los cuerpos de seguridad de Michoacán, a fin de garantizar a cabalidad el estado de derecho y la seguridad de los michoacanos. Michoacán lo necesita en esta tarea y en otras también, por eso la decisión de tomar medidas muy fuertes, entre otras, por ejemplo en Michoacán decidimos solo tener un cuerpo de policía en la policía de Michoacán y mañana tendremos un anuncio muy importante con la presencia del general secretario de la defensa en donde en Michoacán culmina la etapa de los grupos armados denominados autodefensas y con ello también entrar en una nueva etapa de la seguridad pública para las michoacanas y los michoacanos. En este sentido, el titular del Ejecutivo pidió el apoyo al gobierno federal para que la implementación de este sistema otorgue los recursos suficientes. En virtud de la tarea fundamental que tendrán ahora en el nuevo sistema los elementos de la policía, no es una tarea sencilla, es una tarea compleja, hay que romper paradigmas, hay que cambiar muchos patrones de conducta, de resistencia a los cambios que nos mandata la constitución y la ley, pero en esto no hay marcha atrás, no hay vuelta de hoja, tenemos que cumplir cabalmente con la ley. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.